Ferreira con Y es mi apellido, Juan Antonio es mi nombre. El día sábado voy a tocar aquí en La Plata. Le mando un beso a este programa Rock Managheret, etc. Así que bueno, les mando un beso grande para todos. Aguante el rock and roll nacional y nos vemos el sábado en el Teatro Metro de La Plata. Voy a venir bien tempranito para hacer una buena prueba de sonido. Adiós.